La verdad que es bastante gratificante, o sea, los cursos vienen muchísima gente porque, bueno, es obviamente obligatorio para todas aquellas personas que trabajan en la manipulación de alimentos, ¿no? Entonces, en cualquier comercio que manipulen alimentos, sí o sí tienen que tener el curso de manipulación hecho. Y, en todo caso, si no, también renovarlo, ¿no? Porque ahora el Código Alimentario ha cambiado y nos indica que cada tres años tienen que renovar el curso de manipulación. Así que, en caso de que se les haya vencido, tienen que venir a renovarlo. ¿Qué promedio de edad de personas vienen a hacer el curso? Y, en general, vienen chicos muy jóvenes, ¿no? Apenas terminan de la escuela, ahí arrancan con este curso y también gente grande, pero la mayoría de mediana edad, ¿no? 20, 30 años, seguro. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Vienen a hacer el curso? ¿Después se acercan nuevamente a la oficina? Sí, el procedimiento es así. Hacen el curso, el último día de curso rinden una evaluación. Y, después, una vez que aprueban esa evaluación, que también la pueden desaprobar y tienen que ir a un recuperatorio, tienen que ir a las oficinas de coordinación de inspección a pagar para que se les pueda imprimir el carnesito, ¿no? Porque nos ha pasado que hemos mandado imprimir, entre el año pasado y el 2021, hemos mandado imprimir todos los carnets y la verdad que mucha gente nos los ha retirado, ¿no? Entonces, ahora hemos cambiado la metodología a partir de este año. Si quieren tener el carnesito, tienen que primero abonar y después yo les voy a avisar por mail para que los vayan a retirar, pero solamente los que están abonados. ¿Y viene gente que está trabajando, gente que no está trabajando? Hay de todo, ¿no? Hay gente que está trabajando, hay gente que quiere anexarlo al currículum, sobre todo, bastante gente desempleada o que está empezando con algún emprendimiento. Entonces, eso, de todo, de todo, de todo. Gente que está, por ejemplo, en la temporada de la pesca, entonces que sí o sí, por ejemplo, les exigen de que tengan que tener el curso. De otros lados también, ¿no? De otras localidades también vienen a hacer el curso. Se ve que son muy buenos. Gracias.